Sí, en México. ¡Fina, puño! 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 Llegamos al final de año y en Mundo presentamos a nuestro héroe y villano del año. Vámonos de una vez. El héroe es Volodymyr Zelensky. Pocas semanas antes de la guerra, el presidente ucraniano tenía una baja popularidad con numerosas acusaciones de corrupción contra su partido. Sin embargo, cuando la agresión rusa comenzó, Zelensky se transformó en un verdadero líder capaz de unir al país. Desde su suéter verde olivo hasta su no necesito un raid, necesito munición, cuando Estados Unidos le ofreció evacuarlo de Kiev, el mandatario ha transformado su imagen por completo. Esto no significa que sea perfecto. Zelensky es tan responsable como Putin de haber violado los acuerdos de Minsk que buscaban un alto del fuego permanente en la vieja guerra en el Donbass. Pero su reacción a la invasión rusa ha unido a Ucrania, pero también a Occidente, algo que parecía casi imposible. Y nuestro villano del año es el dictador ruso Vladimir Putin. Algunas de sus preocupaciones de seguridad son legítimas. Nadie le culpa de no querer ver a la OTAN colocar misiles estadounidenses junto a sus fronteras, pero nada justifica la invasión de Ucrania. Su guerra no solo ha dinamitado la imagen de Rusia en Occidente y ha provocado una ola de sanciones sin precedentes que ha dañado a su economía, sino que Putin también ha aprovechado la guerra para elevar todavía más la represión interna en Rusia, convirtiendo el país en un verdadero estado policial donde no existe ninguna libertad política que no sirva para adularle. Yo soy Marcel Sanrumá. Con este video me despido de esta casa editorial después de más de nueve años, pero ustedes sigan conectados a Crónica. Gracias.